Música Pues bueno, nos vamos a pescar un poco Me he venido solo aquí a un lago Que está a dos kilómetros de mi casa Y si se aprecia la serpiente Pues bueno, este es el sitio donde voy a pescar hoy Que no es muy hondo, la verdad Y que yo creo que será bueno Creo que vamos a pescar A pescar con un popup amarillo Y a ver como va Música Tiene que tirar la caña Vamos a tirar un poco de maíz Fetén Y ahora vamos a poner el popup A ver Como lo tengo Bien Hoy voy a intentar poner el popup en el mismo sitio Ahí Al lado de los juncos Para cuando pique Se me enrede, ¿sabes? Ahí, ahí Ahí es donde me gusta A ver Música Y nada Esperaré a ver si pica o qué Si tengo suerte Bueno Acabo de sacar esta carpa Y no he grabado la picada ni nada Tenía la cámara puesta Pero no le he dado el botón Y nada Al menos he pescado ¿No? Es hora de soltarla Como siempre Captura y suelta Y nada A ver Si veo a tu madre Por aquí Y nada Ya se pincho otra Y la grabo, tío Me toca poner la cámara Y todo Que no se grabe Popup solo Y al agua Ahí donde he cebado Ahí donde he cebado Ahí Ahí, perfecto Nada Vale Pues ya estaría listo A ver si puedo grabar una hora Que no piquen el burbuje de ahí No sé si se aprecia en la cámara El próximo día que venga Pescar aquí debajo del árbol Creo que por hoy hay suficiente He sacado una carpa Estoy contento Pues bueno Esto es todo por hoy Voy a recoger mi kit Fua, te ha mojado Pero bueno Es buena señal ¿No? Que se te ha mojado Ya lo lavaré O no Muy bien Si me dejo la piqueta afuera ¿Habéis visto o no? ¿Dónde lo llevo todo? Mi kit Pues bueno Hasta aquí el primer episodio Espero que os haya gustado mucho Y hasta el siguiente